Si quieres iniciar un día una disputa, no. MotoGP Sepan 2015, di solo esas palabras y tendrás una disputa. ¿Y por qué dices eso? No lo voy a decir porque quiero una disputa. Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy desde Pinguinos 2020, aquí en Valladolid, acompañándome en esta aventura. Vamos para allá amigos. ¡Hola! 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 Mira Marisi, aquí está. Aquí acabamos de arrancar la moto para calentarla un poquito. Mira, nos marca medio grado sobre cero. Mira, medio grado sobre cero. Ahora mismo, la temperatura y bajando. Hace un ratito cuando la arranqué, nos marcaba a uno. Ahora, con la temperatura de la moto, probablemente subirá la temperatura. Claro, claro. Sí, sí, pero... Y luego hay algo de nieblina, ¿ves? Con el fondo oscuro se ve perfectamente. Mira, mira cómo se evapora el agua. Sí, sí, sí. Se evapora el agua aquí en el faro, en el piloto, en el piloto de la moto. ¡Qué bueno! Sí, café, ¿sabes? ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Y bueno, pues... ¿Está bien arrancala de vez en cuando? ¡Claro! Que hace una rasca aquí en Valladolid, que no me vea. Además, de verdad. ¿Y por qué es bueno arrancar la moto de vez en cuando? Bueno, pues a mí me gusta porque luego he visto que gente que deja la moto parada un par de días o la deja mucho tiempo, luego le cuesta la misma vida, no le suele arrancar. Entonces, por buena costumbre, la arranca de vez en cuando, la tiene un ratito a arrancar. Sí. Y por lo menos la pone en movimiento y parece que arranca bien las motos. Claro. Las mueve un poquito, ¿sabes? Sí, sí, te lo veo. Y así mañana, cuando partáis, pues le cuesta menos arrancar. Claro, mañana tendré una pelona de todeos, de tomo, de escarcha, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Pingüinos es así, verdad? Pingüinos es así. Pues sí. Pingüinos es una maravilla. Sí. Bueno, ¿qué te parece la experiencia de pingüinos? ¿Qué pingüinos para ti? Bueno, pues yo ya es el quinto pingüinos que venimos, ¿sabes? Y yo estoy encantado. Siempre nos lo pasamos bien, quedamos con los amigos, tenemos un foro o un whatsapp entre los amigos que nos hemos conocido aquí. Sí. Nos divertimos, nos lo pasamos bien. En fin, nos sirve de entretenimiento y es nuestro punto de reunión. Pingüinos, aquí nos conocimos y aquí venimos todos los años a pasar un buen rato entre amigos al lado de la Candela. Muy bien. ¿Cuántos kilómetros has hecho para venir a Pingüinos, Alberto? Pues mira, venimos de Córdoba y lo que pasa es que quisimos hacer una paradita estratégica en Casa Cándido, en Segovia. Sí. Y nos desviamos un pelín de la ruta, hemos hecho 640 kilómetros. Casi nada, ¿eh? Casi nada, la verdad es que sí, los últimos kilómetros se hacía un poquillo cuesta arriba, pero bueno. ¿Cuesta arriba porque era pesado o por el frío? Cuesta arriba porque ya estábamos un poquillo cansados, en fin, pero bueno. ¿Y un poquillo de frío también? Frío también, pero este es el año que menos frío he pasado. ¿Ah, sí? De todo, sí. Veníamos con sol, otros años nos ha nevado, nos ha llovido, hemos tenido niebla y sobre todo la niebla horrorosa. Sí, sí, sí. Ahí con la moto y la lluvia es peligrosa. Sí, no, no, es peor la lluvia, es más propio de pingüinos la niebla. Sí, un año nos corría el agua por dentro de la tienda, que no veníamos muy preparados nuestros primeros años. Y corría el agua por dentro de la tienda que daba gusto, ¿sabes? No te digo las fatiguitas que pasamos. Ahora venimos mejor preparados, ¿sabes? Bueno, pues muy bien. Pero bueno, aquí, encantado de estar contigo y con los amigos. Lo mismo, lo mismo te digo, Alberto, encantada de encontrarme aquí con vosotros, haberos conocido, que parecéis gente maravillosa. Y nada, que sigáis viniendo, que aquí os esperamos. Por supuesto, claro que vendremos a primero de enero, todos los años, que tenemos que estar por aquí. A la cita, vamos. No podemos faltar. No podéis faltar, no, no. Gracias, Alberto. Hasta luego, hasta luego. Muy alegro. ¿De dónde venís vosotros, pareja? De Madrid. Ah, muy bien. ¿Y cuándo habéis llegado? Pues hoy. Ah, muy bien. Sí, inesperadamente. Bueno, a ver, ¿por dónde tiramos? Ah, pues mira, pues... Grace Bacon. Gracias, nos acabamos de terminar de dar un poco atado. Y vamos a la sierra, venga. Y luego he dicho, pues vengan, vamos para Baydoli. Y así, como ha puesto un hotel. ¡Madre Carlos, no! No me he partido. Y ya estamos, coge un hotelito y nos hemos quedado aquí. Pues muy bien, qué bien. Me parece, fíjate, estupendo. Según, sobre el bien el momento, hay que pillarlo. Además, de verdad, no lo dudes, no lo dudes, no lo dudes. No lo dudes. Yo me he ido en la moto a Valencia, me he comido una paella y me he vuelto otra vez. ¿Es verdad? Sí, 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 sí. ¿Qué es eso? Porque estamos acostumbrados a hacer kilómetros. ¿Sois moteros moteros? No, yo venía en coche. ¿Ah, habéis venido en coche? Sí, me voy en coche. ¡Qué bueno! ¿Pero tenéis moto? Tenía Mies. Ah. Es cuadric. Pero como no le traía este año, digo, no te preocupes que yo te llevo. Ah, pues muy bien. Así que... Muy bien. O sea, que es tu... Es mi hijo pequeño. Ah, es tu hijo. Bueno, entonces en Madrid estamos muy acostumbrados a hacer... No, yo... Y su madre, que no sé su nombre. ¡Eh! Marisola. Bueno, yo soy Javi, de Requena. Por Valencia. Sí. Viene y... Yo tengo un buen amigo. Muchos amigos por Valencia. Ya es un buen chaval, ¿sabes? Viene una dos y medio, ha pasado un mal rato, hasta ha llegado aquí. ¿Qué te ha pasado, hombre? Pues mira cómo viene sudando detrás del tronco, ¿no? Del tronco, que es que tenía frío y he dicho, va, me agarro un trozo de pino. ¿Acabas de llegar? No, he llegado antes. Ha llegado antes. ¿Pero hace cuánto? ¿Hace cuánto? ¿Qué ha llegado? Ha llegado a 7 o así, ha llegado. ¿Ah, sí? Con largo el viaje. Con mucho frío, ¿no? Mucho frío. Pobre hombre. Ay, vaya que sí. ¿Qué edad tienes, Javi? 20 años tengo. ¿Qué es mayor que tú? Pues mira. ¿Eh? ¿Qué es mayor que tú? Mira, ¿qué te esperaba? Pero tiene 20 años, pero tiene más vida corría que yo. ¿Sabes? Que tengo 40 y tantos. Fíjate. Eso no es lo mismo. ¿Pero os conocéis vosotros? Bueno, sí, nos conocemos de hace dos horas. Ah, bueno, pues sí. Pero veo que habéis conectado bien. Sí, sí, hombre. Me han acogido aquí en el campamento. Pues muy bien. Somos buena gente. Somos buena gente. Han conectado muy bien. Necesitamos llevar a chavales jóvenes esta noche. Pepe con su sorna. Con su sorna. ¿A dónde? A la tienda. A comer, tío. Un tío con 20 años y sudando. ¿Sabes? ¿Qué energía, macho? A mí eso no me queda ya. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Ha limpiado el cuenco con tierra. Y dice, eso lo aprendí trabajando en no sé dónde. Se menciona la mili. Sí, sí, ha hecho así. Y tú tienes más vida corría que yo, tío. Con 20 años. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Bueno. Yo te digo que te das una vuelta con Márquez y no que es otra. Pero cualquiera. No que es otra. Cuando estuvimos allí en Portugal y estaba... Me da pena que Rosy, tío. Me da una pena. ¿Cómo se llama el portugués? Me da pena la Rosy también. Y esta vieja. Si quieres iniciar un día una disputa... No. No. MotoGP Sepan 2015. Di solo esas palabras. Y tendrás una disputa. ¿Y por qué dices eso? No lo voy a decir porque creo una disputa. No creo una disputa, coño. No estamos en una disputa. Disputa tú, Carlos. A mí esa familia de esto no ha agradable, coño. Disputa tú, Carlos. Yo no disfruto, yo no quiero disputar. Aquí estamos... Yo no me acuerdo de la carrera esa. ¿Qué pasó? Sepan 2015. No lo sé, yo tampoco. Bueno, hace mucho años ya. No lo tienes fresco. No lo tienes fresco, ¿sabes? En una carrera que Lorenzo... Estaba, pues, ahí contra Rosy. Rosy salió tercero, Lorenzo primero. y ya en la anterior en Australia Marquez hizo algo de que pasó del primero al quinto y luego la última vuelta del quinto al primero y se ve ahí como que molestó a Ross y tal, y en la segunda pues fue como que Marquez se desentendió de Lorenzo, se puso atrás con Ross y a pelear, y se fueron tocando los cojones y en el vídeo a mi parecer, se ve como Marquez primero le da una vez, luego otra vez y a Juan de Valentino le toca la polla que estuvo mal, que dio como una patada que no se ve mucho, pero que sí que se hace así yo creo que le fue a cerrar y se le soltó yo esa mierda o sea, yo lo hubiese cerrado mucho, mucho, y hubiera seguido pero si le tocó con la rodilla al freno le tocó la cabeza, que cojones yo soy de Ross y a muerte le tocó con la rodilla al freno de Marquez joder, se ve perfectamente bueno, no discutáis por una cosa de 2015 eso estaba comentando discutemos pues el debate 2020 yo sé que hizo mal yo soy de Ross y a muerte hizo mal pero no es para meterle no es para meterle el último, tío no es para meterle el último ahora te tienen que preocupar las cosas de 2020 exacto el gobierno por ejemplo madre mía por ejemplo va a hacer bien, tío porque el hermano puede que se corte puede que no no sabe el hermano tendrán directo a H&R tendrán movidas tendrán movidas en casa estos vienen de las antorchas estos vienen de las antorchas las antorchas sí, sí 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 hola 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 ¿venís del desfile de las antorchas? claro ¿y qué tal? muy bien estoy. ¿bien? Mucho frío y muchas motos también, ¿verdad? Mucho frío, mucho frío Gracias Vienen las motos del desfile de las Antorchas Hola, ¿de dónde venís? De Barcelona Muy bien ¿Habéis estado en el desfile de las Antorchas? Sí Ah, ¿y qué tal? Muy bien Estaba con la niebla y todo, no sabía nada Claro, claro El humo se quedaba abajo y no sabía nada Suscribíos y dadle al like Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto, amigos